Música 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 ¿Qué estás comprando? ¿Qué te quisieron ahora? Gustavo Gustavo El cumpleaños del niño Música Yo, 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 yo Música 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 Aquí nos apoyamos el día de hoy Vamos jefes, provechito Provechito a todos Mira nomás en la parrilla Ay que chula, que estamos haciendo Hamburguesitas Es todo compadre Como quedamos ahora Como va a quedar 24-15 24-15, es todo compadre Pues bueno, vamos a echarle algo Para que tenga sustancia cuando la saquemos Vámonos, vamos a darle ¡Vamos jefes! ¡Vamos jefes! ¡Vamos jefes! Nos vemos en el estadio ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Saludos, saludos Vámonos ¡Vamos jefes! ¡Vamos jefes! ¡Vamos jefes! ¡Vamos jefes! ¡Vamos jefes! ¡It has gotta happen! I'm gonna make it happen I'm gonna make sure my players are ready To win for this beautiful city I love I'm not from here But Juarez is my home, baby ¡Vamos jefes! ¡Oltedana! 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 ¡Ven atrás, ven atrás! ¡Ven atrás, ven atrás! ¡Ven atrás, ven atrás! Bienvenidos. ¿Cómo andamos? ¡Gusto en tenerlos aquí en Juárez! ¿Qué tal la afición? Estoy muy feliz, estoy viendo cómo es la afición de Juárez. Me hubiera gustado el día hace ocho días que dicen... He estado en el reventaje del mundo. Pero veo la gente, veo el tellgame, veo el equipo, en las naves, estoy emocionado. Muy contento de participar en la LTA. Gracias por recibirnos. Bienvenidos al Ciudad Juárez. Muchas gracias. ¡Vamos! 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 ¿Qué? ¡No, helpers! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a seros! ¡Salucito, señores! ¡Vámonos!